Muy buenos días. El evangelio del día de hoy, domingo, es un evangelio lleno de pasión, lleno de historia. Ya lo habíamos meditado, me parece que el 4 de enero, así que si quieres profundizar más, pues puedes ir viendo los otros videos para tener una idea completa de cada detalle de este evangelio. Está Juan el Bautista, anunciando, preparando el terreno para Jesús. Y Juan el Bautista tenía varios seguidores, muchos seguidores, tenía discípulos. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él no duda en presentarlo y decir, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos de sus discípulos, cuando escuchan a Juan el Bautista hablar de esa manera de Jesús, dejan de seguir a Juan para seguir a Jesús. Quiero meditar en esta ocasión sobre el seguimiento. Porque es tan peligroso el seguir a la persona equivocada, como el querer que los demás te sigan a ti. Y por querer hacer eso, aparentar algo que no eres, o aparentar a alguien que no eres. Juan el Bautista sabía muy bien quién era él. Y eso era lo que transmitía confianza. Por eso él señaló muy bien a Jesús diciendo, él es el Cordero de Dios, no soy yo, es él. Incluso recordarán, en otro momento, cuando van y le preguntan, ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Juan el Bautista dijo, no, no lo soy. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino. A veces nosotros en este tiempo en donde está tan de moda tener el Facebook, o tener todas las social media, en donde queremos que la gente nos siga, que la gente nos dé like, que la gente nos preocupamos por tener muchos seguidores. En lugar de preocuparnos por quien Jesús es el único quien debe de tener seguidores. Algunos por ahí me saludan y me dicen, Padre, ya lo estoy siguiendo a usted. Le digo, no, pues ten cuidado. ¿Verdad? No, estás equivocado. El único a quien debemos de seguir es a Jesús. Pelear, tener seguidores, y lo digo bromeando, entendiendo el concepto del Facebook, que es de seguir a alguien, no. A quien debemos de seguir es a Jesús. Juan el Bautista no dudaba. Y nosotros a veces, cuando queremos retener gente, o queremos ser populares, terminamos haciendo cosas que a la única persona que fallas y hieres, es a ti mismo. Y cuando tú no encuentras valor en ti mismo, se sufre mucho. Ahora bien, la gente, los discípulos, siguieron a Jesús. Estuvieron atrás de Él. Y algo interesante sería, ¿de qué manera seguimos a Jesús? Estos discípulos, después de haber seguido a Juan, ahora van y siguen a Jesús, pero no pueden seguirlo igual que a Juan. Porque con Juan el Bautista, solamente lo escuchaban. Con Jesús se requiere una participación activa. Cuando vamos a misa, no podemos ir como cuando vamos al teatro. No podemos ir a misa como cuando vamos al cine. Cuando vamos a misa, necesitamos participar, tener un diálogo, una apertura, abrir nuestro corazón, exponernos, recibir a Dios y darnos a Él. Por eso Jesús voltea y ve a aquellos dos que lo estaban siguiendo y le dicen, ¿qué buscan? Hoy parece que Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando vas a misa? ¿Qué buscas con esa actitud? ¿Qué es lo que estás buscando con eso que estás haciendo? Una persona que me dijo, es que yo amo a mi marido y porque lo amo mucho me dolería que él me perdiera, perderlo. Por eso soy bien celosa, por eso soy bien exigente, por eso esto y esto. Le digo, ¿y eso es lo que estás buscando con esa actitud? Lo que tú estás buscando corresponde con la forma y el lugar en donde tú estás actuando o no. Porque si estás buscando tener un mejor diálogo con tus hijos, no les grites. Si estás buscando ser feliz, no busques en cosas pasajeras. Si estás buscando ser genuino, tener una amistad, no busques en cosas superficiales, sino que ve más allá. Jesús voltea y les dice, ¿qué es lo que están buscando? Y ellos reflexionando le dicen, pues a ti, ¿dónde vives? Y Jesús les da la invitación, pues ven, ven y sígueme, ven y lo verás, ven, profundiza, no te quedes como espectador, acércate. Este domingo creo que la invitación es muy clara. ¿A quién estamos siguiendo? O, ¿estamos queriendo que los demás nos sigan a nosotros en lugar de que sigan a Jesús? La mejor voz que tú puedes escuchar es aquella que presenta a Jesús, es aquella que te enseña quién es Jesús. No vayas a aquellos que te prometen cosas falsas, no, busca a Jesús, solamente Jesús. Te repito, puedes escuchar más sobre este evangelio que es fascinante. El día 4 de enero lo reflexionamos sobre lo que buscas, lo que buscas. Porque también este evangelio lo podríamos mencionar en las etapas en la vida espiritual. La primera etapa, la conversión, la etapa de aquellos que seguían a Juan el Bautista, que dejaban el pecado. Y la segunda etapa, la de la gracia, la de la unción, la del amor. Si tú estás después de un retiro en donde ya dejaste tu pecado, te invito a que vayas más, siga a Jesús más de cerca. Porque hay mucho más en Jesús que solamente dejar el pecado. No, Dios, Dios quiere más de ti. Lo que quiere Dios es que seas feliz y para eso solamente buscándolo a Él. Y este Dios que es un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios que te conoce, un Dios que sabe lo que hay en tu corazón. Que sea este Dios el que además te invita a seguirlo más de cerca y en el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando con tu vida? ¿A quién estás siguiendo? Si te quedas con Juan el Bautista, quedarás cansado. Si te quedas con Juan el Bautista, quedarás decepcionado. Si ya es tiempo de buscar a Jesús, búscalo a Él porque solamente Él tiene palabras de vida eterna y solamente Él puede darte lo que estás buscando en el fondo de tu corazón. Ten un excelente domingo. ¡Gracias!